Tiene novedades para este partido, muy probablemente reaparezca ya Jaime Lalloya y Odí entre los convocados y hay que ver si finalmente entra en esta lista de convocados el jugador John Jairo Sánchez que ya está recuperado pero todavía su situación contractual como lo dábamos a conocer el día de ayer no está arreglada y eso quizás pueda ser un impedimento para que el jugador pueda estar en este partido de no ser el caso, tranquilamente puede estar obviamente convocado John Jairo Sánchez en este compromiso Ayer pude hablar con un jugador, el Chino Rivero El Chino Rivero hace tiempo que no viene siendo convocado por parte del técnico Leonel Álvarez me acerqué al jugador, le dije si es que tenía alguna molestia en cuanto física que impida obviamente estar presente en los partidos y lo que me supo recalcar el jugador es que es una decisión netamente del entrenador netamente del entrenador, la decisión de que el Chino Rivero no esté entre los partidos ni a la banca de suplentes, ni sea una opción alternativa que tenga el técnico Leonel Álvarez en esta oportunidad así que ahí hay que barajar esas opciones, quizás para el próximo año muy probablemente el jugador del Chino Rivero no continúe para el próximo año 2025 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!